¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending contándote todo lo que ocurrió en la 64 entrega de los premios Grammy, conducida por el comediante y actor Trevor Noah. Obviamente en esta ceremonia se dieron cita a lo mejor de lo mejor en el mundo de la música. Entre ellos Billie Eilish, Lil Nas X, BTS, Olivia Rodrigo, Silk Sonic, John Legend, J Balvin y María Becerra. La noche estuvo cargada de muchas emociones, desde un emotivo homenaje a Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters que recientemente falleció, hasta un llamado al mundo entero por parte del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que pidió a todos ayudar para detener el ataque de Rusia contra su país. Pero bueno, ya hablando específicamente de música, la gran ganadora de la noche fue Olivia Rodrigo, que se coronó con el premio álbum pop vocal por Sour, Mejor Artista Nuevo y Pop Solo Performance. Lamentablemente un premio que desilusionó a muchos fue el de Pop Duo Group Performance, que se lo llevó Doja Cat, provocando una gran tristeza entre muchos de los asistentes, ya que también estaban nominados los chicos de BTS por Butter. Por este y otros resultados que fueron una decepción para la audiencia, muchos han catalogado a esta entrega de los Grammy como irrelevante. Dime en los comentarios qué piensas tú, porque sin duda te voy a leer. Ayer se llevó a cabo la premiere de Sonic 2, donde varios creadores de contenido se dieron cita en Oasis Coyoacán, una plaza al sur de la Ciudad de México para disfrutar de este gran estreno exclusivo y obviamente de la alfombra multicolor. Algunos de los que vimos por allá fueron Piculincito, Tony y Luigi, Los Rulés, Los Escabeche, nuestra querida Nashla y obviamente Luisito Comunica, que llegó acompañado de sus papás, su novia Arisita, su cuñada y su suegra. Pero bueno, si tú ya quieres ver esta película, te cuento que llegará a las salas de cine el próximo 7 de abril. Y aquí en Elliot muy pronto te traeremos la entrevista que hace rato le hicimos a Luisito Comunica, donde nos contó algunos detalles que nadie sabe. Desde hace varios días, Nicole García se ha dejado ver acompañada de un guapo chico, por lo que todo parece indicar que ya tiene un nuevo amor en su vida y Fede Vigedani es cosa de su pasado. Todo esto comenzó hace algunos días, cuando vimos a Nicole con este misterioso chico en un concierto. Ahí bailaron y cantaron muy pegaditos, pero este fin de semana ya la vimos más romántica al lado de él. De hecho, hasta subieron una historia compartiendo el mismo reloj, que es un indicio de que esta Copu Ghost ya se está cocinando. Obviamente nosotros nos pusimos a investigar y descubrimos que se trata del coleccionista de autos Raúl González, que vive en Miami y que es súper popular entre las socialites de aquel lugar. ¿Qué te parece? Si esta nueva parejita hace latir tu corazón, entonces ponme muchos emojis de corazones en los comentarios. No cabe duda de que esta época es ideal para el amor. Por eso este fin de semana Cheryl Rubio ya llegó al altar del brazo de su ahora esposo Luke y evidentemente nuestra emoción ya entró al chat. La boda fue en el Hotel Presidente Intercontinental, que estuvo adornado como un verdadero cuento de hadas. Con mucha naturaleza por todos lados, increíbles centros de mesa que seguro provocarían una batalla campal entre tus tías y otros detalles bastante lindos como flores y luces colgando del techo en medio de una pista de baile. Además, Cheryl llevó un precioso vestido de novia muy romántico en corte A, con falda de tulle, straples y algunos detalles de encaje sin contar con que su velo era precioso. Por si fuera poco, a esta increíble boda estuvieron invitados la divasa, Rayito y su esposa Grecia, que no dejaron de tomarse fotos con los novios y de compartirnos momentos como el precioso vals que nos hizo llorar y recuperar la fe en el amor. La temporada de conciertos ya comenzó y este fin de semana estuvo cargado de increíbles eventos a los que obviamente los youtubers y tiktokers no podían faltar. Uno de ellos fue el concierto de Bad Bunny en Estados Unidos, donde se dieron cita Nicole García, Jime y Andrew Punch, que no dejaron de cantar, corear y perrear cada una de las canciones. Otro eventazo que se llevó a cabo fue Tecate pa'l Norte, donde muchas bandas y grupos de todos los géneros llegaron a cimbrar el parque fundidora de Monterrey. Por allí estuvieron Nat Campos y su amorcito Simón, Ixpania y Jimena Jiménez, que no se perdieron el show de Kenya Oz y cantaron cada una de sus rolitas. Ya por último te hablaremos del ceremonia. Otro festival de música, pero en la Ciudad de México. Aquí estuvieron en Abil, Kevlex, Ignacia Antonia, Kim Chantal, Alex Flores, Queen Buenrostro y Seth Mejía, que vaya que lo disfrutaron a lo grande. Si fuiste parte de alguno de estos festivales o del concierto de Coldplay, ponme muchos emojis de musiquita en los comentarios. Tomelipa no ha dejado de ser tendencia y no lo decimos nada más por su reciente compromiso con Deco, sino porque acaba de compartir que es parte de una nueva colección de ropa al lado de Sheen o Shane. ¿Será que busca seguir los pasos de Kimberly Loaiza? Y es que por si no te habías enterado, acaba de lanzar una colección de prendas exclusivas en Sheen, 100% inspiradas en ella y su estilo único. Esta colección tiene cuatro moods distintos. Uno es ideal para la primavera porque está lleno de colores y se llama estilo 1. El otro se llama sensual y atemporal, con el que podrás usar prendas demasiado sexy sin dejar de ser clásica y comfy. Por último están estilo 3 y 4, que tienen prendas y colores súper básicos por si lo tuyo es el look aesthetic simplemente para el día a día. Y bueno, quizá te quedaste pensando en eso que dije al inicio de que probablemente Dome está siguiendo los pasos de Kim Loaiza, ¿verdad? Y esto lo comenté porque por si no te acuerdas, hace algún tiempo ella también sacó una colección con Sheen y después de ese momento su carrera solo ha crecido como la espuma. Por lo que asociarse con una marca global tan importante seguramente marcará un antes y un después en la carrera de Dome que la lleve a tocar sitios todavía más lejanos y trascendentales como lo ha hecho Kimberly Loaiza. Y bueno, ya que estamos hablando de estas dos chicas que son tan icónicas, déjame decirte que precisamente Dominique es la segunda tiktoker más seguida de México solo detrás de Kimberly Loaiza. Se llevan solo 10 millones de seguidores así que las dos tienen audiencias súper fieles e importantes. ¿Cuál de estas dos increíbles chicas es tu favorita? No dejes de decirme en los comentarios. Ya para terminar queremos contarte de algo increíble y sorprendente que acaba de ocurrir y que nos dejó con la boca abierta. Pues al parecer podría haber nueva boda en el Team Hooky Love. Esto te lo digo porque en el concierto del 13-13 Tour en León, Guanajuato que se llevó a cabo este fin de semana el super trucha interrumpió todo y les pidió unos minutos en el escenario a Kim y a Juan. Ahí aprovechó para abrir su corazón. Y en frente de miles de personas confesó que está muy enamorado y agradecido con Cecia Loaiza. Así que la invitó al escenario para regalarle unas rosas rojas que representaban todo su amor por ella. Y justo cuando nadie lo esperaba se puso de rodillas y le preguntó ¿Te quieres casar conmigo? Cecia quedó bastante sorprendida y quizá por eso no respondió ni sí ni no. Solo le dijo que su relación era muy especial pero que tenían que platicar atrás del escenario en privado para tomar la mejor decisión. Todos quedamos súper asombrados y con muchísimas dudas en la cabeza. Una de ellas obviamente es saber desde cuándo tienen una relación amorosa. Pues aunque son sumamente shippeados jamás nos habían contado que eran novios ni nada por el estilo. Además la respuesta de Cecia nos dejó pensando bastante y creemos que también todo puede ser una broma del super trucha para su canal. ¿Tú qué opinas de esto? En una de esas hasta la broma se la jugaron a Kim y a Juan porque la cara de JD mientras le propone matrimonio a Cecia no tiene comparación. Dinos sus teorías en los comentarios. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigas para que también se enteren y después olvídalos porque en unas horas habrá muchos, muchos, muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito donde te platicamos del nuevo e intenso enfrentamiento entre JD Pantoja y Zorrito Youtubero que nuevamente se volvieron a agarrar a tuitazos y la cosa se puso tan ruda que JD incluso llamó basura a Zorrito. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel el canal donde somos como eres tú. Y es que aquí, amigues, somos Gen Z. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!